¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Tipinense y pues bueno, el día de hoy le traigo un pequeño tour por mi cuarto, nunca lo había hecho y bueno, la verdad es que me da un poco de pena que lo vean de esta manera, pero gente, es posiblemente la última vez que vean este cuarto, puede que ya, bueno no tanto este cuarto sino este tipo de muebles y todo ese rollo, puede que esto cambie gente entonces por eso me da un poco de nostalgia y quería hacer este video a pesar de que no pude recogerlo y bueno gente, pues bueno, vamos a hacer un poquito grandes rasgos, en verdad no se fijen por el tiradero, pues bueno, aquí básicamente, bueno, comenzamos aquí por la puerta, ahí tengo un metro de basura, un cesto con la ropa sucia, aquí tengo un poquito como todos los iones, desodorantes, todo lo que ocupo, obviamente te se ha hecho un relajo, tengo una botella aquí que ocupo como para echarme unas de 10 pesos, muy pocas llevan la verdad ahí, van a ser como 100 pesos máximo y bueno, todo esto son mis cubos gente, ya veré ahora que llega esta nueva etapa donde los colocaré, aquí se supone que es una mesa donde están todos mis libros, obviamente está hecho un completo desastre y bueno, abajo tengo mis aguas que ocupo para el gimnasio, de aquí pues ya saben, la típica silla que sirve como tendedero, que si nadie tiene ropa en una silla es porque en verdad no se que les pasa mi tripié, que lo ocupo solamente para grabar todos estos videos de los cubos y así, ahí arriba tengo una cabeza por Deco Studio, que la compré ahí en Avenida 2324, una mesita, esta si la ocupo, como pueden ver está más limpia, aquí tengo mi bata y así, entonces, de hecho esto es una lámpara Déjenme ver si la puedo mostrar Abajo de todo está hay una lámpara Bueno, aquí podemos ver que tiene focos y es la que ocupo luego para grabar también Ese ventilador porque luego cuando prendo esta lámpara se hace mucho calor Aquí tengo básicamente como un pequeño burro entre comillas, que igual está hecho un relajo Tiene tirado azúcar, entonces, pues bueno, papelería, un poquito de más papelería, esa pesa no sé qué hace ahí, nunca lo ocupo Mi cama, gente, ahorita pues obviamente están las cosas de mi escuela Pero bueno, aquí igual un pequeño burro que ocupo, estas cosas obviamente a veces se ve recogido, ¿no? Y bueno Hay una cruz, la verdad Y bueno, entonces voy a mostrar un poquito Como está un poquito el closet Nunca estaba así, entonces bueno Lo voy a mostrar rápido, aquí al fondo Tengo como una zapatera que no se va a ver Déjenme ver si le puedo abrir por este lado Bueno, quiero mostrar un poquito Como que lo que tengo, esto no va a cambiar Entonces, bueno, o sea no va No se va a desaparecer, entonces no hay problema Ahí está mi zapatera gente Y pues bueno Mi tele, un poco más gente Pues bueno Tengo aquí un espejo, entonces bueno gente Creo que Con eso me despido Vaya, estuvo un poquito Un poquito tirado, pero Esperen, ahora el nuevo En menos de Un mes, ya estará listo Para que puedan ver Esta nueva etapa Y como cambia mi cuarto Después de, pues casi Dos años que han visto el mismo tipo De set Entonces bueno, vente Gracias a todos, me despido Soy TipinMC Un gran saludo a todos Nos vemos en el próximo vlog gente Nos vemos, bye